Música Esto pasa en la tribu Cadenándonos a la Casa Rosada para protestar y exigir al gobierno nacional que hoy rápidamente ayude a detener el fuego entendemos como ayuda que refuerce la cantidad de helicópteros que se precisan para sofocar el fuego que refuerce la cantidad de brigadistas hay gente en el sur que está poniendo la vida hay compañeros que llevan 60 días durmiendo solo 4 horas mal comido, mal alimentado, cansado no tienen mangas, no tienen equipamiento están sin insumos necesitamos que el gobierno nacional dé respuesta a esos reclamos que están haciendo nuestra gente allá para sofocar el fuego se está mintiendo en los medios de comunicación se dice que el fuego está controlado y es mentira hoy hubo dos nuevos brotes dos focos que se reabrieron en la zona de Puerto Limonado en Parque Nacional Los Alerce y también en la localidad de Puyén nosotros estamos desesperados creemos que esta locura demencial de especulación, de intereses inmobiliarios de intereses de las empresas extractivistas ha desatado este infierno rojo en la provincia de Chubut no podemos dudar un segundo en defender nuestra mapa y nuestra tierra cada segundo cuenta mientras nosotros estamos acá encadenándonos a la espera de que aparezca una solución en el problema que se dé respuesta a lo que estamos pidiendo el fuego va devorándolo todo la ironía de la justicia o de esta mal llamada justicia hace que solo una hipótesis esté fortaleciéndose la de que los mapuches prendimos fuego hubo ayer 6 detenciones de mapuches hay una lista de mapuches que están siendo investigados y la otra hipótesis la de la especulación inmobiliaria la de las mineras detrás de todo esto no tenemos indicios de que la justicia lo esté investigando o haya llamado a declarar a alguien vino una tal Romina que supuestamente es una emisaria del área de Aníbal Fernández y nos dijo que va a averiguar si es posible tener una reunión y que hayan respuestas a los pedidos que estamos haciendo yo quiero aclarar y acá mis compañeros también que no nos interesa la reunión sino la respuesta concreta de nada nos sirve tomarnos un café con Aníbal Fernández que nos dé un abracito a la espalda y nos despache sin respuesta queremos respuesta y por respuesta entendemos que ya haya medidas logísticas que nos diga si contamos con tantos helicópteros tantos brigadistas todos los insumos y los elementos que se requieren están siendo enviados estamos cansados de tanta muerte decimos queremos progresar la vida en la marcha de las mujeres indígenas por el buen vivir es necesario es imprescindible que entendamos que el buen vivir es un derecho pero no solo de los humanos también de la naturaleza ahora mismo se está incendiando la Patagonia y mucha gente cree que tenemos tiempo porque no han llegado a las casas aunque algunas casas por supuesto rurales llegaron dicen bueno no ha llegado el poblado pero que hay de cada árbol de cada planta de cada vida que está ahí en el bosque tenemos que empezar a ser recíprocos con la naturaleza esta marcha plantea la reciprocidad con la naturaleza y entre los pueblos hemos sido sumamente ingratos como humanidad la naturaleza nos provee de todo y nosotros lo único que respondemos es con muerte que nuestros ejacos y entre los compañeros encadenados están protestando por la causa justa con la naturaleza nos provee de todo